Los hongos cumplen una función como en estructuras cerebrales que no están en estado cognitivo de conciencia para que vos puedas trabajar sobre tu autobiografía, sobre alguna cosa que quieras modificar, algo que quieres cambiar, algo que quieres mejorar. Por eso yo no lo uso en una etapa primaria, yo no te lo doy a un paciente que apenas está empezando el proceso porque yo necesito un paciente que ya sepa qué es lo que está haciendo para que esa intención tenga un significado y que de verdad funcione eso allá adentro. Una persona resiliente tiene una neuroplasticidad de un nivel Dios y una persona con un estado depresivo tiene una neuroplasticidad en un estado muy concreto, muy primitivo y es muy triste porque no hay defensa, no hay manera como defender un hábito, es una manera de defender el cuerpo de manera inconsciente entonces no puedes ni siquiera bañarte, cambiarte, comer, no puedes hacer nada. Puede un exceso de THC provocar ansiedad. Muy buenas goles y bienvenidos un día más a Santibuts420. En este episodio tenemos la ocasión de poder entrevistar a una médica especialista en psiquiatría con magíster en neuropsicofarmacología, diplomada en endocannabinología y en el cannabis medicinal. Que también dirige Psiquimedi, que viene a ser un ambulatorio para tener un envejecimiento más sano, saludable y mucho más activo. Así que tenemos la ocasión de poder entrevistar a Ana Caridad. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, recontenta. Con ganas de conversar con vos. Y bueno, empecemos. Pues vamos a darle. Y la primera pregunta que quería hacerte es ¿qué efectos puede tener el abuso del cannabis siendo adolescente? Bueno, nosotros acompañamos un sistema en neurodesarrollo. Eso significa que está en constante transformación desde el momento de la concepción. Dependiendo de los estímulos que uno le genere a estos sistemas, van a generar sistemas muy diferentes o cosas que no puedan ser favorables para el crecimiento de ese niño. Pongamos a pensar que el sistema endocannabinoide se desarrolla, los primeros que son en el cerebro, los CB1, se desarrollan en las primeras semanas de gestación. Y luego, en el crecimiento, se siguen formando los receptores del cuerpo. Entonces, pónganse a pensar que si nosotros estimulamos un sistema que está en desarrollo con sustancias, podemos colapsar ese sistema. Entonces, no se recomienda el uso en adolescentes. Es más, si vamos a empezar a generar cosas que hay que tener en cuenta como consumidor recreativo o consumidor de adulto de cannabis, es que un buen consumidor de cannabis sabe que un adolescente no debería de consumir cannabis. Vale, vale, vale. Muy cierto. ¿Y el abuso del cannabis puede llegar a provocar ansiedad o depresión? ¿Incluso a motivación podría ser? Bueno, es un recorrido. Empieza primero con la intoxicación aguda, que es lo que habitualmente quiere el consumidor, que es sentir el efecto high, sentir esta alteración sensorial, porque como es un psicodélico, con una percepción, no hasta, no como los hongos, pero sí una especie de alteración de la percepción, eso va a ser el THC. Y luego, hay cosas que no quiere tanto el consumidor, que es esta alteración del movimiento, este enlentecimiento, esta pérdida de la memoria, pero que también se observe la intoxicación aguda. Y luego, que cuando hacemos evaluaciones diagnósticas como el CUID, evaluamos estas cosas que te estoy diciendo con unas cuantas preguntitas. Y luego está el consumo agudo, que genera que ese sistema nervioso genera una neuroadaptación negativa, porque hay un sistema enlentecido, un sistema que no está respondiendo, empieza a generar algo que se llama el síndrome motivacional, que es la pérdida del interés de las cosas que te gustan, de las cosas que hacías, con emoción y con alegría, porque no tienes una sustancia. O sea, necesitas consumir cannabis antes de hacer las cosas, y eso se llama síndrome motivacional. Y esto no se habla, esto no se dice, y esto es súper importante, porque cuando esto dura, pasas años, sos un chico joven de, no sé, de 20 años, y tienes 25 años, y ya tienes 3 años, 4 años con síndrome motivacional, y no te das cuenta, y perdiste mucho tiempo de tu vida. Sí, es súper importante tener en cuenta, por eso volvamos, la importancia de parar los consumos, o sea, no consumir todos los años de corrido. Sí o sí tienen que parar varias veces en el consumo, hacer los washouts, limpiarse, durar una semana sin consumir, durar un mes, siempre, periódicamente. Claro, que para tener una relación mucho más saludable con una planta como el cannabis, deberíamos de ir haciendo detox, limpiando, reseteando nuestro sistema endocannabinoide, y de esa manera, pues ser mucho más eficiente ese consumo, y mucho más saludable también. Has tocado un tema que me ha llamado la atención, y es la intoxicación aguda. ¿Qué significa esto exactamente? La intoxicación va en contexto en los efectos que genera la planta. La planta en sí misma tiene efectos ansiolíticos, efectos regeneradores, pero también tiene efectos psicodélicos, y esos efectos son los que generan una sensación sensorial diferente, genera una alteración en el pensamiento, en el nivel de conciencia, en el nivel de autorregulación y hasta de autocuidado, entonces estás en otra sintonía, como dicen por ahí los chicos. Y eso es una intoxicación aguda, y luego hay algo súper interesante, que cuando pasas esta intoxicación aguda, empieza a ver lo que le dicen el bajón, y el bajón es, ahí es cuando empieza el atracón, entonces cómo pasas de un estado donde no quieres ni comer, estás en tu viaje, estás entretenido, a ir a buscar y atracarte, porque ya tienes que, ya pasó ese efecto, entonces eso también es súper importante, el consumidor tiene que cuidar sus atracones para no aumentar de peso, para no tener una conducta compulsiva, que refuerza la conducta, la primera conducta, ¿ya? Vale, vale, vale. Y fue la de consumir cannabis. Claro, 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 claro. A eso iba. ¿Cómo funcionan las adicciones a nivel básico? Nosotros tenemos, nuestra cabeza, la neurociencia ha ayudado a entender cómo funcionan las cosas, cuando Freud hablaba sobre la estructura psíquica, él hablaba de una estructura donde no sabía dónde ponerla, él se murió y no supo dónde estaba la estructura psíquica, nosotros ahora, con tantos años, sabemos que toda esa estructura psíquica es una red que permanentemente está generando información, estímulo, retroalimentación, es más, el sistema dopaminérgico y el serotoninérgico te daban como una respuesta anterógrada, o sea, te daban el estímulo para hacer las cosas y el sistema endocannabinoide, esto no nos lo enseñaron en la facultad, lo aprendimos ahora, genera ese feedback, o sea, esa respuesta retrógrada de la cosa, entonces por eso empieza a cerrar un poco más esta estructura cerebral, el metaverso, empieza a tener con un sentido más claro, el sistema, el sistema de recompensa es un sistema muy primitivo que está en la cara interna del cerebro y eso está constituido por unas estructuras que se cargan de la motivación, de la recompensa y genera circuitos en el cerebro que te llevan a la corteza de tu querer entender las cosas, de la planificación que es la corteza prefrontal y empiezas a generar un, como unos caminos solo tuyos, donde siempre que requieras resolver una situación personal siempre vuelves a lo mismo, hacer la misma conducta para compensar malestar, entonces empiezas a generar conductas compensatorias de malestar a partir de una sustancia, a partir de una conducta problemática, ese es el problema, el consumo problemático es problemático cuando lo atraviesas en las situaciones que necesitas para poder paliar el malestar, no necesitas una sustancia para poder sentirte bien o mal, eso es lo que hay que tener en cuenta en esto, y este neurocircuito genera una necesidad de intoxicarte, atracón, una necesidad de sentirte mal y una necesidad de preocuparte y buscar otra vez la sustancia y a eso se le dice craving y los muchachos trabajan mucho cuando empiezan los tratamientos para poder resolver el craving que es la necesidad de buscar la sustancia, algo que le pasa al consumidor de cannabis que se le está acabando el cannabis o sabe que ya la siembra va a disminuir y eso mejor dicho son los días que más mal la pasan, no duermen, consumen más porque se angustian más, entonces empieza la respuesta paradójica porque te sientes mal, te buscas, no hay sustancia, no se está acabando la plantación, hay que volver a cultivar y se siente más mal, consumes mal y se les acaba más rápido el cannabis. Es muy curioso cómo funciona porque al final esto lo podemos llevar tanto a la adicción con la comida, a la adicción con la bebida, a la adicción con prácticamente cualquier droga ya que como has dicho me has sorprendido mucho lo de buscar sentirte mal porque si una persona, un adicto no se siente mal no va a buscar esa recompensa como así decirlo y hay gente que busca sentirse mal para tener esa recompensa es muy, muy, muy curioso tío. Muy mal porque la cabeza en el neurodesarrollo empieza a generar comando estos circuitos que yo te hablo así groseramente yo a veces lo veo como cuando está generándose los circuitos de la electricidad que hay que acomodarlo o yo ya lo veo como los microfilamentos de los chips que es todavía más es una cuestión muy delgada pero que genera muy sutil pero que genera un patrón de conducta y aquí es como mira lo terapéutico empieza a tener sentido porque yo observo la conducta como terapeuta hacemos un análisis en cadena evaluamos lo que está pasando con la conducta para luego ir desenmascarando que hay malestar que hay mala manera de procesar el malestar que te enseñaron maneras malas de procesar el malestar que vos no tenías ni idea de que lo estabas haciendo de esta manera mira todas estas cosas que se observan solo con un patrón de conducta ya ves tío que curioso y como soléis tratar en los casos de adicción en el cannabis es por procesos como ya yo les conté que la neurociencia nos ayuda a entender un poco como funciona el cerebro hay que ponerse en ese momento en el que está la cabeza si tú estás en una etapa de intoxicación yo no le voy a decir a un paciente ven hagamos una meditación porque en ese momento está intoxicado yo le pido al paciente que en ese momento vaya al médico porque está en una etapa de intoxicación que si bien a la mayoría de los pacientes que tengan una estructura la mayoría de las personas que tengan una estructura cerebral estable no se brote no les genere un ataque de párquete un estrés post-tron bueno pero estás intoxicado necesitas hidratarte necesitas comer algo bien necesitas estar en un lugar seguro esas cosas empiezan a ordenar una estructura como cuando le digo al paciente que está decidiendo dejar de consumir que si tiene deseo de consumo llame a su terapeuta o esté con una persona segura o ahí sí medite o ahí sí vaya y esté con gente me entendés es como ya se va armando lo que hay que ir haciendo a medida que vos vas sumando motivación porque como no tienes motivación por eso las intervenciones del cambio son súper importantes la terapia motivacional porque tú empiezas a generar que tu cabeza empieza a contemplar que tiene un problema y que no tiene solución hay un problema y puedo ir armando algo y entender que la recaída hace parte del proceso terapéutico y que va a haber un momento que va a haber consumo pero se aprende de esas recaídas y se trabaja sobre esto para que la próxima sea diferente entonces uno va trabajando sobre la abstinencia parcial abstinencia total acá el objetivo terapéutico no lo da el profesional lo da el estado de salud del paciente si un paciente tiene psicosis no debería de consumir cannabis si un paciente no tiene ninguna alteración del sistema nervioso tiene estable bueno quiere ser un consumidor responsable cómo acompañar ese consumo estas cosas se conversan y hay que también hasta decirlo porque a veces las cosas están bien dichas o no están bien dichas o son políticamente correctas o no son políticamente correctas es lo que está pasando entonces para poder acompañar hay que hablar de eso vale 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 ahora un poco más adelante hablaremos sobre la silocibina vale sus efectos y tal pero tú piensas que los hongos mágicos pueden ayudar a la adicción contra el cannabis no lo he usado aún para el consumo problemático del cannabis yo volvemos al comienzo es ver la conducta adictiva o sea ver la conducta problema pero nosotros lo que estamos usando con la silocibina son receptores serotoninérgicos solamente y con los cannabinoides utilizamos actuamos sobre receptores cannabinoides serotoninérgicos dopaminérgicos ¿me entiendes? es como 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 funcionan las moléculas si lo uso en estado de ánimo triste si lo uso en pacientes con trastorno límite de personalidad en ciertas etapas de subcambio donde ya ya hemos hecho reducción de psicofármaco cuando ya está en una etapa más contemplativa de sus síntomas donde ya cuando se va a alterar prefiere meditar antes de alterarse cuando ya deja de cortarse en ese estado hay un una dosis de de microdosis un protocolo y repetirlo en un cierto momento porque no es que es continuo el tratamiento con psilocimina es un mes o unos días según protocolo buscamos un efecto terapéutico y es flexibilizar el pensamiento estás más tranquilo hasta algo que me gusta y es como rebobinar tu autobiografía como que estés en un estado donde ya sientas aceptación de las cosas que ya te pasaron y todo eso entonces ahí sí me gusta usarlo pero si tienes una etapa aguda donde la estás pasando mal donde estás alterado yo te doy una cosa que te genera mayor alteración de la sensopercepción te broto entonces prefiero usarlo en una etapa más avanzada del tratamiento pero en la etapa aguda pensar en psicofármacos si son necesarios pensar en paliar malestar porque hay etapa de abstinencia entonces no en primera línea no serían los más idóneos vale, vale, vale muy interesante antes has hablado de pensamiento divergente ¿nos puedes explicar qué es y qué diferencia tiene de pensamiento convergente? nosotros tenemos una estructura psíquica instaurada cuando nos conocí cuando cuando empezó todo esto hace más de 60 años teníamos que ser todos iguales o tener una estructura ser muy parecidos o comportarnos de cierta manera y a medida que va pasando el tiempo empiezan a generarse cambios culturales cambios sociales cambios alimentarios por cosas externas y cosas de nosotros ha generado que nuestro sistema genere cierta flexibilidad empieza a modificar su estructura cerebral y empiece a depender de muchos de los estímulos de afuera dependiendo de esos estímulos se empieza a formar ese sistema único que a veces no es ni igual y empieza a haber una disociación de presentaciones clínicas y empieza a haber algo que se le dice muy comúnmente en salud mental espectros entonces empiezan a haber espectros de personalidades espectros de autismo espectros de TDAH empiezan a haber formas de ser que tienen ciertos síntomas muy parecidos pero que cada quien lo experimenta a su manera muy personal y eso se le dice neurodivergencia cada cabeza es única modificó todos los procesos de aprendizaje porque cuando uno está en un aula estandarizado antes todos estudiábamos de la misma manera como el profesor en el aula ahora no el docente tiene que entender que su población es completamente diversa y que necesita cada uno necesita un estímulo o un acompañamiento diferente porque la cabecita de nosotros necesita de factores favorecedores para estar bien entonces eso se le dice neurodivergencia y es la capacidad de flexibilizar el pensamiento y tener un procesamiento de información completamente diferente a diferencia del neurotípico se le dice en todo caso que tiene un procesamiento de información como lo habitual está en los parámetros normales del coeficiente intelectual más estructurado tiene sí sí eso se nota en el crecimiento y es muy interesante y bueno y a partir de las divergencias se empiezan a generar malestar condiciones coexistentes ¿por qué? porque una persona con mayor con un nivel intelectual alto en un aula que le están enseñando las cosas normales se aburre pasa menos tiempo entonces se altera altera a los demás lo regañan empieza a generar ansiedad el nene no quiere ir al colegio después me llama al colegio y pregunta por qué no quiere ir el nene al colegio cuando le digo que es por bullying ellos dicen que ellos saben que es por eso pero que ya hablaron con los compañeritos pero entonces eso genera más ansiedad y el nene ya genera una fobia social y lo que es un espectro autista que está aprendiendo a regular con un TDAH o es un TLP o un niño que está traumado o sea se empieza a generar entonces se empieza a generar trastornos de ansiedad fobia TOC empieza a sumarle cosas a un cerebro que solamente su procesamiento de información es completamente diferente vale 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 existe un mito de que el cannabis es una droga de entrada al mundo de las drogas pero ya sabemos que no es cierto vale exceptuando algunos casos muy concretos que sí que puede serlo pero se está hablando últimamente más del tema de que el cannabis es una droga de salida ¿tú qué piensas sobre esto? bueno yo lo uso como una droga de salida paradójicamente las terapias de sustitución es utilizar sustancias muy parecidas a lo que usas pero con menor riesgo y para que no sea perjudicial para vos los cannabinoides actúan en los receptores que actúan o sea es la misma sustancia lo único que cambia es cómo consumes tu relación con la planta y cómo consumes la molécula cómo cómo la introduces a tu cuerpo qué opciones siempre va a ser de la misma manera o sea va a ser con un vapor que vas a usar eso se hace más consciente vale 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 o sea que el cannabis sí que puede ser una muy buena droga de salida para salir de otras drogas a lo mejor más duras o adictivas ¿verdad? sí sí yo tengo pacientes con consumo es más publiqué un un review un un reporte de caso ahora tengo ya 50 pacientes pero hace 4 años publiqué un reporte de caso un paciente con consumo de crap con alteraciones en su corteza prefrontal alteraciones en sus cribados cognitivos está en la publicación como les muestro y cómo con 2 años de tratamiento las alteraciones cognitivas cambian ese concepto yo le digo mejoramiento cognitivo y cómo su cribado mejora y el paciente actualmente es jefe del sector donde trabaja tiene su casa está independiente está joven retomó su familia está tranquilo o sea como y consume aparte todas las terapias y todo lo único que consume es un poquito de ketiapina y collos de de cannabis en su té infusiones wow entonces cómo lo puedes usar de la mejor manera infusiones de y lo más lindo es ir y haber ido a su casa y ver sus plantaciones o sea cómo tiene su plantita bien cuidada no es que está en sobreabuso no es que está consumiendo no es que está consumiendo grana su té y así te puedo contar hace más de ocho años o sea el paciente que fue era epileptic y está tomando su té y solamente con eso o sea esas cosas son supremamente importantes porque no no es siempre la misma manera no hay que analizar cuál es la mejor manera de que eso llegue a vos claro 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 qué sorprendente tío es motiva mucho escuchar estas cosas el hecho de que pueda ayudar a tanta gente que a lo mejor está pues metida en más drogas o tiene problemas de enfermedades y tal y que una simple planta puede ayudarlas a mejorar su calidad de vida a nivel bestial tú piensas que cannabis puede ayudar en enfermedades como la depresión o la ansiedad sí lo uso mucho lo uso mucho para trastornos de ansiedad trastornos depresivos lo uso mucho para estrés postraumático es súper importante tiene un gran efecto ansiolítico sobre todo el CBD lo hemos visto en el en todos en todos los en todos los años que llevamos atendiendo los pacientes donde disminuía sus patrones de ansiedad porque el CBD es un gran ansiolítico y tiene un efecto en todos los receptores del sistema entonces hay un efecto generalizado de bienestar y disminuye el estrés oxidativo entonces va a disminuir el estrés metabólico que te genera que estés irritada angustiada entonces todas esas cosas ayudan mucho para poder gestionar la situación de la afuera cuando el sistema nervioso cuando tu personalidad de base está tranquila está en calma vos puedes no sé te viene una pandemia y tu sabes que tienes que hacer no te enojas no operas con el mundo no te aísla tienes otra manera de responder tienes más herramientas para responder a las situaciones de la afuera que son las ansiedades reactivas las cosas que tu no puedes manejar porque me parecen según lo que estás viviendo en eso me ayuda muchísimo sobre todo para los estados depresivos para ayudar motivación para buscar como les hablé el mecanismo de recompensa lo importante que es bueno para buscar motivación cuando los pacientes están muy abúlicos más para el ánimo triste es más para cuando no quieren hacer nada que están así como postraditos en la cama o en el sofá como me dicen muchos pacientes no me puedo levantar del sofá bueno para eso para mejorar los mecanismos de me ayuda muchísimo para mejorar los mecanismos de refuerzo porque como el sistema de recompensa se genera con refuerzo cada vez que tú haces la acción refuerzas el sistema bueno que tanto lentesco esa cosa entonces cuando yo le doy CBD estoy menos ansioso y aguanto un poquito más entonces el paciente me dice listo tengo armado aquí el porro pero espero hasta último día porque estoy más tranquilo con las botas eso ayuda un montón para manejar el estado de los pacientes wow y el THC que papel podría tener en todo esto me gusta mucho cuando necesito efectos más sedativos efectos más mejorar el patrón de sueño también para ayudar a síntomas un poco más complejos como los flashbacks que es cuando te llega a la cabeza los recuerdos de las cosas que te pasaron o la situación mala y eso te genera malestar y te angustia y te detona una crisis de ansiedad bueno para eso el THC en dosis muy bajitas por eso cuando te fumas un porro te fumas más de 100 miligramos el THC y la dosis mínima es 10 miligramos ahí ya generas un efecto adverso por eso estás intoxicado de manera aguda entonces el poder usar la dosis ayuda a flexibilizar esta cabecita a flexibilizar el sistema para que puedas aceptar un cambio mira aceptar un cambio cuando yo hablo de procesos hablo de cascadas o sea como que se activa un montón de cosas ahí en la cabeza yo no sé cómo pasa pero se activa todo eso vale 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 y puede un exceso de THC provocar ansiedad es un gran exactamente es lo que pasa abusas de las dosis y generas un efecto asiogénico entonces el CBD por eso la plantación esto es algo que conversamos muchísimo la mayoría antes en los 60 las concentraciones de los cannabinoides en las plantas eran un 10% un 20% actualmente hay un 40% entonces eso hace que las concentraciones de THC sean más mayores y con menos concentración de CBD que nosotros hace hasta hace mucho siempre estamos pensando de que genera un efecto de colchón como que protege al efecto ansiogénico del THC ahora se está como repensando esto pero empiezan a ver esto y bueno yo en mi práctica lo veo como se brota más el paciente que está consumiendo una planta que no tiene ni siquiera un poquito de CBD para poder sostener más equilibrado yo tengo colegas que trabajan acá que están haciendo su semilla más equilibrada con no sé con una de una familia de charlot con una familia de una tanji que alta en THC entonces se siente el terpeno se siente es una cosa se siente todo pero es súper equilibrada entonces está sintiendo el efecto del CBD entonces eso es súper importante esto es lo que tenemos que trabajar la genética también para poder utilizar esto de una manera un poco más segura y beneficiosa lo que buscamos es calidad de vida en todo caso claro claro ahí está se ha hablado mucho sobre este tema ya que THC todo el mundo busca THC plantas con un 30% de THC exceso de THC pero no se habla nunca de las plantas equilibradas uno a uno con el CBD THC CBD el CBD contrarrestar THC se equilibra la planta se equilibra el efecto y es mucho más eficaz para la ansiedad por ejemplo eso no se suele tener mucho en cuenta tú si tuvieras que decir a un cannabinoide que piensas que está no sobrevalorado sino lo contrario que no se le da mucha importancia pero que está en la planta y es muy importante ¿cuál dirías? Ay amo lo que me estás preguntando ayer estaba con un paciente de Estados Unidos que me que él tiene TOC y vio el beneficio en un cannabinoide que es precursor del THC que es el THC ácido y con eso los efectos de su TOC mejor desaparecen y los ácidos o sea hay un montón pero estamos ahora estudiando los cannabinoides ácidos que son los precursores de los cannabinoides con efectos hasta que que disminuyen el riesgo de dependencia porque no cumple no hacen no se no se conectan al sistema como hace el THC como forma de receptor como una llave que entra a una puerta única entonces por eso también es la dependencia mientras que estos tienen una manera de adherirse al receptor que generan un espacio alostérico que es como un puentecito y eso no hace que se conecte directamente esos tipos de comportamiento de los cannabinoides ayudan muchísimo a disminuir el riesgo de dependencia por eso esa pregunta te la respondo ya no genera dependencia pero estos cannabinoides se está viendo eso y también el bienestar de algunos aspectos que también trabajamos con estos cannabinoides entonces realmente sí también están los cannabinoides que tienen un efecto más específico como el CBN que tiene un efecto sedativo que ya es el final de toda esta cadena y está lo que se está viendo son también los efectos antibióticos del CBG o sea hay cosas que están pasando hay se estará hablando de otras cosas más del sistema endocannabinoide que los mismos receptores o los mismos endocannabinoides sino también se ha ampliado este sistema y se ha hablado se habla ya de endocannabinoidioma de todo una estructura se habla de otras estructuras por fuera de los básicos que también complementan este sistema y generan regulación y equilibrio entonces está buenísimo está buenísimo todo lo que hemos aprendido en este tiempo endocannabinoide creo que lo he dicho bien ¿qué es? el endocannabinoidioma es el sistema endocannabinoide ampliado que es no solamente los receptores los cannabinoides sino el sistema serotoninérgico el sistema dopaminérgico la microbiota intestinal la microbiota vaginal o sea todo todo el sistema tiene receptores y todos estos receptores interactúan no se sabe cómo pero interactúan de una manera como si fuera una máquina entonces sí es es muy importante estos conceptos porque va ampliando todo esto no nos quedamos como en una cosa muy puntual se amplía todo y nos damos cuenta que a veces nosotros estamos la génesis de las enfermedades se vuelve más compleja porque qué parte del sistema es lo que está alterado y cómo sabiendo que una parte del sistema está alterada altera el resto del sistema endocannabinoide un ejemplo la microbiota intestinal si hay alguna alteración alimentaria si generaste alguna sobrecarga bacteriana un cibo que los muchachos están muy pendientes de eso tú generaste una alteración de tu sistema inmunológico eso altera tu sistema endocannabinoide empiezas a pasar mal empiezas a tener trastorno del sueño no dormir bien a no comer bien a salirte una roncha a se te cae el pelo te sale un tumor o sea es como muy fuerte esto porque es lo inmunológico lo neuronal lo neuronal las defensas lo endocrino todo en un equilibrio eso es lo que se amplía ahora wow hongos mágicos están empezando a estudiarse para su tratamiento en diferentes problemas como puede ser la depresión la ansiedad y hay mucho y se está demostrando que son muy efectivos ¿cómo los ves y qué potencial le ves a la sirocibina? no está muy bueno estoy es algo que estamos estudiando tengo muchos colegas con mucha experiencia que vienen trabajando no solamente desde sus experiencias clínicas sino también están documentando están traduciendo artículos porque los hongos tienen mucha información de los 60 de los 70 cantina es información que luego quedó en la etapa del prohibicionismo entonces todo eso se quedó ahí en congelado hay muchos colegas que están retomando información y están generando su información y están generando su protocolo y están y está mejorando muchísimo la calidad de vida de muchos pacientes el detalle los resguardos que hay que tener para evitar una intoxicación es algo que necesita una intervención terapéutica un acompañamiento necesita estar en una etapa vital de cambio no se usa en cualquier momento yo tengo pacientes que han reducido sus esquemas farmacológicos y que ahora están con con una dosis un protocolo cada tanto de un mes y meditación respiración todo lo holístico no se lo que ellos consideren que les haga bien para el malestar o sea estas cosas es el complemento de todo y la verdad es que tiene una muy buena respuesta en pacientes tanto micro y algunas macro pero bueno esto es esto es neuromodulación Dani o sea nosotros estamos generando estímulos en el sistema nervioso si lo generamos con cannabis con setas con la palabra yo cuando hablo con los pacientes de agoterapia les digo mire yo cuando tú te vas de acá tú te vas contento animado con ganas de hacer el mundo el mejor porque te valido te doy herramientas te motivo o sea no estamos conversando estamos haciendo cosas para que tu sistema nervioso es un arranque lo que pasa es que para sostener el voltaje hay que ponerle algo de medicamentos algunas cosas que sostengan esto que te dije refuercen que es lo que hace la sustancia la conducta entonces estoy entendiendo como funciona la cabeza y me meto en ese en ese estado para poder acompañar ese proceso en ese paciente y así arranca como cuando uno acompaña a un niño con una bicicleta salen y luego lo sueltas sí, sí, sí es buenísimo y algo que me sorprende mucho de los hongos es que se conoce como que tienen propiedades aumentan la neuroplasticidad ¿vale? de cerebro nuestras conexiones neuronales y tal son a veces muy rígidas y se ha demostrado que casos de personas que tienen un pensamiento muy rígido han podido cambiar su conducta completamente gracias a la neuroplasticidad que te otorgan estos hongos ya que tú puedes tener un viaje y tú ver cosas en ese viaje aprender cosas en ese viaje con los hongos que luego cuando vuelvas a tu estado normal esas cosas se te van a quedar siguen esas cosas súper curioso eso amo esto que me dices porque la neuroplasticidad o sea el concepto de todo esto que te estoy hablando cuando tú tú ves todo esto así la base es ese gran hermoso proceso de neuroplasticidad la neuroplasticidad es un proceso enorme que pasa y es la capacidad que tiene el cerebro de flexibilizarse es más cuando yo te hablo de divergencia es esto la neuroplasticidad de ese cerebro que tiene otra manera de pensar que si tú le dices es por allá te dice no pero por acá pero también puede ser por ahí pero le pareció mejor por acá esas cosas son plasticidad cuando una persona se enferma su plasticidad cerebral se ha vuelto rígida no ha podido modificar o no se ha podido adaptar no ha tenido ha podido neuroadaptarse a la situación una persona resiliente tiene una neuroplasticidad de un nivel Dios y una persona con un estado depresivo tiene una neuroplasticidad en un estado muy concreto muy primitivo y es muy triste no es porque no hay defensa no hay manera como defender un hábito es una manera de defender el cuerpo de manera inconsciente entonces no puedes ni siquiera bañarte cambiarte comer no puedes hacer nada y es una enfermedad química entonces esto complica al paciente para poder estar mucho mejor los hongos cumplen una función como en estructuras cerebrales que no están en estado cognitivo de conciencia un estado cognitivo de conciencia es esto que estamos haciendo conversando y los hongos cuando actúan en el estado en donde estás encontrado contigo mismo por eso hay que tener una preparación una meditación una intención saber por qué lo estás haciendo para que vos puedas trabajar sobre tu autobiografía sobre alguna cosa que quieras modificar algo que quieres cambiar algo que quieres mejorar por eso yo no lo uso en una etapa primaria yo no te lo doy a un paciente que apenas está empezando el proceso porque yo necesito un paciente que ya sepa qué es lo que está haciendo para que esa intención tenga un significado y que de verdad funcione eso allá adentro que son bombas de serotonina son microbombas de serotonina que generan cambios claro claro que activan pum el cambio pero después hay que sostenerlo después se va el efecto y después para evitar las tolerancias no sostenemos los protocolos a largo plazo para que nos genere dependan de los hongos obvio también se dice que son muy efectivos contra adicciones como propio alcoholismo ¿realmente nos ayudan tanto para batallar contra ciertas adicciones? los hongos más que las adicciones yo te hablo del proceso de cambio me parece que como reducir a un ser humano a que es un adicto a algo es como muy triste yo considero que esa persona que tiene una adicción está sufriendo la está pasando mal y que no sabe cómo salir de esa situación entonces lo que uno busca son herramientas para acompañar el proceso un paciente con consumo de alcohol tiene un derrotero de 30 de 40 años ya enfermedades médicas un montón de cosas que hace de que el consumo de ciertos hongos pueda generarle complicaciones médicas que le genere alguna alteración cardiológica porque puede extender el cuté del corazón extender el lineado el trazado eléctrico entonces esas cosas hay que tener ser muy cuidadosos son gente que tiene un consumo largo que ha tenido antecedentes de coma alcohólico entonces es muy importante esto porque hay que entender que aparte de hablar del sistema y me encanta yo de acá arriba es una maravilla pero después este está acompañado del hígado del riñón del corazón y hay que cuidar los otros órganos entonces esto hay que ser muy cuidadoso para no generar ninguna alteración a largo plazo porque lo que estamos cuidando es el aquí y el ahora para tener un futuro más acorde más lindo vale 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 ahora hablaremos sobre el futuro y sobre cómo envejecer un poco mejor pero antes quería preguntarte si nuestra salud mental fuese una mesa ¿cuáles serían las patas que lo sostenerían? ¿cuáles serían los pilares para tener una buena salud mental? yo a mí me encanta porque me di cuenta que cada mesa puede tener tres patas siete patas ocho patas seis patas o sea como que cada uno necesita saber mínimamente las patas que tiene que tener el el autocuidado el autocuidado es lo más importante la capacidad lo único que nos diferencia de los animales es la capacidad el instinto es el libre albedrío la capacidad de decidir qué hacer y qué no hacer y cuando tú eres consciente de que las cosas que hacen son para tu bienestar bueno ya puedes manejar un autocuidado personal y eso es lo que uno pierde en la vejez la posibilidad de cuidarse el autocuidado necesita ser un autocuidado físico o sea el ejercicio es fundamental y cada quien puede hacer el ejercicio que quiera la actividad la alimentación es fundamental y todo esto genera regulación del equilibrio la alimentación es fundamental ¿por qué? porque la alimentación con el tiempo va destruyendo la microbiota intestinal y si alteras la microbiota intestinal la absorción de neurotransmisores como serotonina como cannabinoides no van a funcionar entonces tú estás tomando pastillas medicamentos más pastillas más comida te inflamas y no estás y estás destruyendo tu sistema entonces tú misma en el transcurso la vida vas gestionando una enfermedad crónica a futuro el autoconocimiento es súper importante y por eso el autocuidado es esto entonces el autocuidado físico el autocuidado emocional el poder entender que nosotros no todos podemos solucionar las cosas de la misma manera la situación es bien estamos atravesados por nuestra historia personal entonces ¿qué hacemos para poder afrontar la situación el día que yo pueda decir esto lo puedo resolver esto no lo voy a resolver cómo como dice mi maestro de yoga cómo cómo crees que puedes parar tu pensamiento tú lo que haces es aprender a contemplarlos cómo empiezas a poder entender que lo que está ahí no es real que son tus pensamientos que son tus ideas y que solamente vos puedes elegir una y resolverlo y generar una acción entonces ir generando estos autocuidados físicos emocional social saber de que tienes que ser un ser social que tienes que estar con nosotros no te puedes aislar el financiero che Dania nosotros no nos hablan de plata no nos enseñan a ahorrar o sea estas cosas hay que empezar a hablar los muchachos lo están haciendo ahorita que hablábamos te lo dije los muchachos ya lo saben desde temprano ya están haciendo cómo cuidarse el espiritual o sea estamos en una semana donde hay algunas personas que son católicas que es su religión y entonces respetar esta espiritualidad entonces mira cómo se va gestionando un montón de cosas súper necesarias para poder estar mejor para poder estar bien a futuro claro 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 o sea sí básicamente vienen a ser diferentes cosas de nuestra vida que tenemos en el día a día como lo que has dicho socializar comer hacer deporte todas esas cosas que muchas veces las dejamos aparte o como ahora vivimos mucho presente decimos no hoy no pasa nada si me como un burger hoy no pasa nada si entreno claro hoy no pasa nada pero si es mañana y al otro y llega me lo merezco y en el momento vas a tener problemas claro Dani me lo merezco ese es el dicho de ahora me lo merezco entonces te comes el burger ¿entendés? y eso es lo que está generando no ahorras no ahorras no respiras no paras en el trabajo y te tomas unas respiraciones y agradeces no te levantas y dices agradezco que estoy vivo o sea ni siquiera le pidas adiós o sea agradecele alta agradece que tienes pelo agradece que tienes algo ¿por qué? porque lo que tú estás haciendo es estimular tu sistema nervioso neuromodularlo estas cosas que muchas salen mucho en las redes la gente ya lo está usando como como el utilizar a mí un paciente me dice chénita me hizo un poema me hizo un paciente un adolescente me dice Ana dice y al final dice Ana dice que me bañe que me cambie que respire hice todo eso y con eso me sentí mejor o sea no importa que hagas algo físico como usar el hielo para parar la ansiedad o golpear la almohada para quitar el enojo bañarte en agua tibia o en agua fría para activar tu sistema o sea estas cosas que son pequeñitas y que te ayudan un montón para poder regular y afrontar situaciones ayudan muchísimo a poder manejar y mantener en equilibrio el sistema porque el sistema empieza a sumar estos estrés y luego se colapsa esto es así claro, claro, claro mira algo muy curioso es que he tenido un problema ¿vale? mi cadera no va ha bajado la presión y no va y tenemos que esperar a un técnico ¿vale? me tengo que duchar con agua fría en Alemania ¿tú sabes el frío que hace? yo flipo claro, al principio era en plan ¡guau! ¡qué putada! ¿vale? voy a intentar ducharme lo más rápido posible y me lo quito de encima ahora me lo disfruto porque entro a la ducha me pongo música algo que me motive rollo rock lo que sea me meto en la ducha y salgo pero engorilado digo ¡guau! me como un mundo ya ha pasado lo peor del día y no sé me parece muy muy curioso como una lucha fría es una tontería a eso le pones alguna esencia de eucalipto y mejor dicho eso el sistema nervioso te lo súper agradece estás haciendo aromaterapia estás utilizando la senestopatía estás activando receptores estás haciendo un montón de cosas que ayudan y estás echándole agua al cuerpo o estás generando un estímulo que genera un equilibrio al cuerpo y es lo mismo ese es un un buen estímulo que no sé que agarra es fumar todo el día porro eso es la suma de eso genera las cosas eso es así es básico es interesante porque yo le digo a los pacientes es básico saber de que 12 años en Argentina estudiando la mente humana para darme cuenta de que lo que hay que estudiarse es a uno mismo que tiene que hacer uno con uno mismo y aprender a bancarse a uno mismo y ser autoempático con uno mismo para poder ayudar al otro sí muy curioso claro el arte de vivir no en soledad pero sí saber estar solo eso es súper importante a la hora de la salud mental si tú sabes estar solo puedes con con casi todo pienso yo ya que al final que es lo peor que te puede pasar estar solo si tú sabes estar solo ya está ahora bien si alguien está interesado a lo mejor está con adicción al alcohol con adicción a la marihuana cualquier cosa y quiere contactar contigo para a lo mejor que le puedas ayudar guiar un poco y tal ¿dónde pueden encontrarte? bueno pueden encontrarme en Instagram pueden encontrarme en LinkedIn me pueden encontrar en Facebook me pueden encontrar en la red mándenme mensaje privado al Instagram si quieren hablarme tener una consulta está bueno hay espacios grupales también esto también el tratamiento no es solamente individual es personalizado pero hay espacios grupales así que súper invitados y a vivir un día a la vez es lo que siempre sugiero un día a la vez un solo por hoy y que este día sea el mejor día de este día porque es el único en tu vida hoy es el único el único 31 de marzo del 2024 así que disfrútalo toda la razón sí, sí, sí toda la razón nada dejaré tu tu Instagram por aquí abajo y pasamos a la siguiente pregunta en Psychomedic trabajáis con gente mayor con gente más un poco más para tener un buen envejecimiento ¿cómo hacéis para poder tener un envejecimiento más activo más saludable y que al final sea menos dura la etapa final de nuestra vida? me encanta bueno Psychomedic es un proyecto que llevo hace más de 8 años acompañamos el proceso del envejecimiento activo y saludable entendemos que el envejecimiento para ser activo y saludable necesita un proceso previo porque nosotros envejecemos desde etapas muy tempranas o sea cuando empezamos a estudiar cómo funciona el sistema nervioso no nos podíamos quedar cortos con los procesos teníamos que entender cómo nacemos y cómo envejecemos y nos dimos cuenta que hay un corte desde los 27 años el sistema nervioso ya para y de ahí empieza el desarrollo ese envejecimiento el neurodeterior tiene momentos en la primera etapa a los 30 40 años estás envejeciendo tu carácter te estás dando cuenta que las cosas que hacías antes no eran tan buenas que te hubieras cuidado de otra manera después después a los 40 50 empiezan a envejecer ciertas cosas celulares empiezan a salir que las canas empiezan a envejecer empiezan a salir las enfermedades crónicas las enfermedades crónicas en contexto a no cuidarte o al cuidar o a tener conductas compulsivas o sea todo eso empiezas a sumar socialmente también empieza a repercutir en ese envejecimiento que está en sus procesos normales por eso a veces cuando el paciente dice bueno ay es una demencia ay pobrecito de mí no eso es una condición vital hay que ver cómo llegas en ese proceso para generar algo luego que se llama deterioro cognitivo y este deterioro este deterioro cognitivo va a generar cambios en las funciones del autocuidado esto que hablábamos al comienzo de la salud mental que te puedas cuidar que te puedas mimar que te puedas echar cremita cuando te angustes bueno cuando tú estás viejito y empiezas a deteriorarte cognitivamente pierdas habilidades de vida diaria básicas y avanzadas es decir primero pierdes las avanzadas dejas de pagar un recibo dejas de hacerte cargo de tu salud dejas de estar con el otro el entorno y empieza a generarse pérdidas de habilidades básicas dejas de poder comer algo a mí me da cosita cuando veo al paciente que no puede agarrar ni el lapicero esto son praxias tocar para poder sostener esto a veces están con los ojitos cerrados y me dicen los tengo abiertos y es que se me genció el palpebral y tiene praxias o sea pérdida de la capacidad de ese movimiento entonces esas cosas nos puede pasar a todos nosotros y lo que buscamos es ver cuáles son los factores que más afectan a las personas las alteraciones vasculares y las metabólicas son las más comunes o sea la alimentación la actividad física el estrés estas cosas generan que el cuerpo que es una máquina se altere se colapse y al fin de la vida la demencia sea una demencia desorganizada con pérdida de movimiento con situaciones de riesgo hay abuelitos que se tiran del segundo piso hay abuelitos que se lastiman o que ya no se pueden cuidar ¿por qué? porque todas estas alteraciones fueron arrastrándolas de toda la vida mientras que se ve evidentemente en todo como las personas con buena calidad de vida sobre todo los puntos azules viste que hay algunos puntos azules que tienen una longevidad de 100 años la población toda son vegana se cuidan todo eso entonces es eso poder utilizar yo sé que es muy difícil pero tratar de que en tu vida todas estas cosas sean lo más acorde para que el equilibrio a fin de vida sea más lindo o sea esto no tiene ni gran ciencia nosotros psicoeducamos invitamos a que es un acto de ti mismo no es que uno tiene la respuesta nosotros más que somos divulgadores de un conocimiento para que tú te hagas cargo de tu sistema porque yo no puedo decirle a tu cuerpo camina para hacienda a tu orina o sea tú tienes que hacerlo que tú retomes o sea devolverte el control que vos entiendas que tu cabeza es tuya y que depende de vos que vas a hacer con eso pasa con la sustancia con una conducta pasa para la vida entonces por eso nosotros acompañamos es el proceso vital de cambio y eso incluye el envejecer que es un proceso de cambio maravilloso muy buen muy buen papel me parece muy bueno el hecho de ayudar a la gente mayor y joder que es la hostia de poder tener una mayor calidad de vida toda tu vida manteniendo tanto tu tu estado mental saludable una buena salud mental como tu estado físico cuando eres mayor es hay que buscar eso para para tener una buena vida solo hay una y hay que vivirla bueno grover espero que os haya gustado mucho esta entrevista hemos aportado buen valor buenos conocimientos y si pensáis igual dejaos un like suscribíos para no perderos ninguna y nos vemos en la próxima chao